Bueno, bienvenidos a esta presentación. Realmente muchos también se preguntarán cómo una enfermera termina formándose como partera tradicional. Es una larga historia. Bueno, voy a dejar por allí el mensaje, un video que tengo en YouTube también para compartir un poco que es para mí el cuidado de enfermería y desde la partería. En esta primera parte voy a tocar de manera muy general unos conceptos básicos sobre este proceso, qué conceptos, de dónde nos paramos para el desarrollo de estas iniciativas. Pero antes quiero con esta imagen honrar el trabajo y los aportes, los conocimientos generosos que he tenido y el ejemplo también que he recibido de enfermeras como nuestra colega Amparo Esga, doctora en educación y con una amplia trayectoria en procesos de salud intercultural, especialmente con el cuidado de la enfermería materno-perinatal, quien ha sido para mí una maestra, una inspiradora. Y pues aquí con la mamá Agustina, una partera del pueblo Misak, que en este momento está en un delicado estado de salud, y quien ha compartido también de manera muy generosa muchos conocimientos que han permitido avanzar en este camino y tejer estos dos conocimientos desde la medicina occidental y la medicina tradicional. Esta imagen y otras que van a ver a continuación hacen parte de un taller que sobre cierre de dieta vimos aquí en la ciudad de Popayán para todas las mujeres que quisieron participar. Bueno, los sustentos teóricos que acompañan este proceso están desde la teoría de la universalidad y diversidad del cuidado de Maren Leninger y la teoría de los cuidados de Kristen Swanson. Y finalmente el concepto de enfermería integrativa también, que me voy a referir especialmente a este último, porque en horas del tiempo creo que los dos primeros conceptos son mucho más conocidos por nuestros colegas. Esta imagen corresponde a una práctica de cuidado cultural en el pueblo, en comunidades campesinas de Hachetá, Cundinamarca, en donde le entregan a la mujer la placenta, ella la conserva en esa olla de barro, y en el día 40 del posparto la entierran, al lado de un árbol frondoso, un árbol fino, le dicen ellos, para que ese niño, que en este caso es un niño que cuando sea grande y tenga problemas vaya a ese árbol y reciba consejo, reciba fuerza para transitar pues los diferentes momentos difíciles que nos trae la vida. La enfermería integrativa tiene como objetivo, o sea, se basa en promover la salud y el bienestar de las personas a través de una relación de cuidado y sanación. Creo que para nosotros es mucho más familiar la palabra cuidado, y de curación, está muy relacionada con curación, pero sanación hace, digamos que trasciende estos conceptos porque va mucho más allá y abarca las dimensiones emocionales y espirituales. Y creo que eso es como este concepto de enfermedad integrativa al que ha venido llegando ya a través de diferentes herramientas. Este concepto adopta un enfoque interdisciplinario con la pretensión de ayudar al paciente con técnicas que complementen, no que sustituyan, los tratamientos convencionales, mejorando con ello su calidad de vida. Este concepto de enfermedad integrativa tiene grandes desarrollos, especialmente en Chile, Argentina, en España, y creo que este es el concepto que mejor representa este camino que llevo desde la enfermería, que la amo como profundamente, es mi pasión, y ahora en este camino de la partería que lo ha abrazado en los últimos años y desde el cual también ejerzo. Creencias en salud. Este es un concepto también bien interesante y retomo este de la OPS, que dice, por sistema de creencias en salud, entendemos el conjunto más o menos relacionado de valores, normas, conocimientos y comportamientos ligados a la salud sin ser necesariamente coherentes o estar científicamente fundados, pero tampoco son erróneos. Aquí creo que esto es un concepto también que me ayuda muchísimo a andar en este camino que podría ser contradictorio para muchos. Pero que ya en la partería hay muchas cosas que hago, que encuentro, de las que no encuentro explicación alguna, pero que dan resultados. Es decir, llegan a procesos de sanación y de curación. Y eso creo que es lo que más afirma continuar por este camino en la medida en que nos contribuyen al bienestar de las personas, no solamente desde la dimensión física, sino también desde la dimensión emocional y espiritual. Además que valoro mucho todos los valores que se encuentran desde este ejercicio de la medicina tradicional, desde la partería. Pero también hay algo muy valioso, y es que en el camino he venido tejiendo esos dos conocimientos y encontrando mucho sustento desde la evidencia científica a muchas de las prácticas de cuidado cultural, sin que sea mi interés realmente sustentar las prácticas de cuidado cultural en un método científico. Porque para muchas son dos modelos médicos muy diferentes. ¿Qué son las prácticas de cuidado cultural? En primer lugar, la práctica. Más que una colección de comportamientos discretos, es una actividad coherente y socialmente organizada que tiene una noción del bien, es decir, de lo bueno, y una variedad de significados comunes, implícita o explícitamente articulados. Este concepto es algo también muy importante que lo tengamos en cuenta, porque desafortunadamente los conocimientos ancestrales han sido permanentemente satanizados, estigmatizados, muy debajeados, por decirlo así, y se les asigna siempre como un riesgo, ¿no? De hecho, hay una palabra que se usa muy, que es muy dura cuando uno la analiza de manera más profunda. Cuando, por ejemplo, una mujer refiere que ha tenido cuidados por la partera, se dice, por ejemplo, manipulada por partera. O un parto atendido por partera también se le da un carácter de mayor peligro o mayor riesgo de infección y de una fórmula antibiótico, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas son prácticas que de alguna u otra forma estigmatizan estos conocimientos ancestrales y no se valora esa buena intención y esas buenas acciones que se realizan y no se valora todo lo que la medicina tradicional y la partería ha hecho en términos de salvar vidas, ¿no? De salvar vidas y de contribuir a la disminución de la mortalidad materna y perinatal. De hecho, creo que es un riesgo en este momento que cada vez hay menos mujeres y hombres, parteros y parteras que están en los terrenos y que todavía mucho más grave que no hay un relevo generacional. Bueno, ahí pueden ver a mi amiga, hermana, compañera en este camino también, a Camila que acaba de hacer también su presentación haciendo un masaje de útero al que me voy a referir más adelante. Hay algo también que quiero valorizar y es lo que se está construyendo a nivel de Colombia en este camino y aquí tengo el concepto que es mucho más específico de prácticas de cuidado materno perinatal desarrollado por el Grupo de Investigación Cuidado Cultural de la Salud de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Ellas definen esto como actividades que realizan con ellas mismas, las siestantes, en este caso dice el periodo prenatal, pero para mí sería no solamente en el periodo prenatal, sino en torno al parto, al puerperio, la lactancia y los primeros días del recién nacido incluso, con el fin de seguir viviendo, mantener la salud, atender sus enfermedades y conservar su bienestar basadas en su sistema de creencias y tradiciones culturales difícilmente reemplazadas por nuevos conocimientos y además desconocidos por quienes ofrecen el cuidado. De aquí quiero resaltar especialmente estas dos últimas frases que hablan de que son difícilmente reemplazadas por nuevos conocimientos. Miren, son conocimientos que han acompañado generaciones y generaciones y generaciones de mujeres que no han desaparecido, pero tienen un alto riesgo de desaparecer, pero que además son muy desconocidas por nosotros como personal de salud y las estigmatizamos sin siquiera conocerlas. Van a ver en varias de las imágenes que les voy a compartir estudiantes de enfermería de la Universidad del Cauca en un rote que tenemos que se llama justamente así, Cuidado Cultural en Salud Sexual y Reproductiva a través del cual los estudiantes conocen esas prácticas de cuidado cultural en gestación, en parto, en posparto, en lactancia y en cuidados del recién nacido y de esa manera pueden reconocer qué prácticas y aplicando a Leninger, qué prácticas deben ser promovidas o recomendadas incluso, qué prácticas deben ser reestructuradas y qué prácticas deben ser negociadas. Sin embargo, nosotros desconocemos muchos de los beneficios que esas prácticas culturales tienen, pero también esas prácticas que tienen algún riesgo y que debemos acompañar a familias y comunidades para que puedan ser reestructuradas o negociadas. Bueno, en esta imagen es una que, digamos que en esta parte la intención o la parte espiritual es muy importante y en esta imagen estoy intencionando estos baños que vamos a hacer, la parte espiritual, como les digo, es muy importante y allí uno, de acuerdo a sus creencias, en el caso mío, pido a Dios que por acción de estas plantas, dependiendo si son amargas o dulces, que vamos a ver más adelante su fin, pues cumplan el propósito por el cual han sido creadas y pasen por el cuerpo de esta mujer a quien vamos a tratar pues trayéndose en la tierra. Otro concepto que ya es más de la medicina tradicional y es muy bonito porque es un concepto que se mantiene a lo largo y ancho de nuestros pueblos andinos, pero también lo he encontrado, no con esta denominación de frío y caliente, pero sí con conceptos muy relacionados en las comunidades afro del Pacífico. Y aquí quise traer literal también lo que encontré en un documento de las comunidades de los pastos en Nariño, dice sabemos que el cuerpo de las personas tiene una temperatura que está entre lo frío y lo caliente, además de las personas también los lugares, los alimentos, las enfermedades y los remedios son fríos o calientes, es decir, tienen temperatura. Miren que vamos a encontrar con mucha frecuencia en las comunidades que todavía mantienen estas prácticas de cuidado cultural, imágenes como estas, a la mujer con su saco, con su gorro, bien abrigada, que va a manifestar su preocupación por tener que bañarse en el postparte inmediato, por ejemplo, en una ducha con agua fría, o que tienen, por ejemplo, algodones en los oídos, todas estas son prácticas. Silencio, por favor. Y esas hacen referencia justamente a eso, a que para nuestros pueblos andinos, para muchas de nuestras comunidades indígenas, campesinas y afros, el proceso de embarazo, parto y postparto es entendido como un proceso caliente, de manera que lo frío, o todo lo que representa lo frío, puede generar mucho daño, puede alterar esa armonía de lo que debería ser el caliente. Y de hecho, podemos mirar cómo en los primeros 100 días de la gestación hay un ligero aumento también de la temperatura. Esta parte es supremamente importante tenerla en cuenta y son prácticas que deben ser conservadas. Debemos ser sensibles a esas necesidades culturales porque justamente muchas mujeres se niegan a ir a nuestros servicios de salud porque no se tienen en cuenta esos cuidados que previenen enfermedades asociadas a una exposición al frío, que se da en muchas formas, en alimentos, en procedimientos, o en exposición literal al frío o al agua fría. Bueno, ya vamos a entrar en materia, ¿qué es el cierre de dieta? Van a ver esta imagen, es una de la técnica de reboso que vamos a ver más adelante, pero nos ilustra ahí cómo vamos haciendo, aprendiendo de nuestras mayoras, estas técnicas para que no se pierdan. El cierre de dieta es un rito de transición que está dependiendo de la cultura, 40, 45 días posparto. Es un rito que acompaña a la mujer al cierre de un ciclo que sin duda es muy transformador y retante. Creo que el festival de hormonas, como le llamo yo, a todo lo que ocurre durante la gestación y después su caída, cuando ya en el parto y en el posparto, pues cambian completamente la forma como uno habita este cuerpo. Yo digo que para mí particularmente mi posparto fue un túnel oscuro, fue una cosa que uno no se encuentra ni en el cuerpo ni en su ser. Es algo supremamente retante. Está uno feliz tener a su bebé allí, pero hay una cantidad de situaciones emocionales, físicas, que realmente son bien difíciles para transitar. Ese cierre de dieta se hace mediante cuidados que permiten armonizar sus dimensiones físicas, emocionales y espirituales. Esto es algo también bien hermoso, bien interesante, porque a través de los procesos que hemos hecho y que los estudiantes han podido también evidenciar, por ejemplo, hemos encontrado duelos no resueltos a nivel de separaciones, duelos también por muertes traumáticas y que emergen ese dolor, esa tristeza de no tener a su ser querido allí, de que se murió mamá y no estuvo, yo hubiera querido que me acompañara en la dieta, de ese hermano que me quería tanto y que lo mataron, de esa ausencia del esposo cuando más lo necesitaba, no estuvo. Bueno, de la violencia obstétrica también, de cómo se soñó un parto y fue totalmente diferente a lo que realmente vivió, de querer lactar y tener todo ese dolor que puede significar el inicio de la lactancia cuando no ha sido acompañada, bueno, emergen una cantidad de situaciones que logran ser transitadas, abordadas, a través de este rito del cierre de dieta. Además de eso, creo que es importante señalar que es una práctica que se da en todas las culturas, ¿no? Y ahí es hermoso entender a Leninger cuando habla de la universalidad y diversidad de los cuidados. Cada cultura, cada pueblo tiene unas prácticas diferentes, pero lo universal es que siempre podemos encontrar varios ritos respecto a ese tema. ¿Cuáles son los beneficios? Este cierre de dieta favorece una mejor y más rápida recuperación, integra la experiencia de haber dado a luz tanto en el cuerpo como en el corazón, permite ajustar el sacro y la pelvis, las cuales literalmente se abren durante el proceso de nacimiento por acción de la relaxina y por la acción mecánica del parto en general, incrementa la circulación sanguínea, desinflama los tejidos del cuerpo, elimina toxinas, líquido y cansancio acumulado, favorece la lactancia, induce el descanso profundo, relaja músculos y articulaciones, realiza un cierre energético de la experiencia de parir, reposiciona huesos y tejidos tras el embarazo y el parto, permite afrontar y sanar experiencias dolorosas y traumáticas del embarazo de parte y postparto de manera que ayuda mucho también cuando se han tenido vivencias de la violencia obstétrica, por ejemplo, de abandonos de la pareja e incluso también cuando ha habido pérdidas estacionales también ayuda muchísimo en posaborto también son mujeres que deberían tener la posibilidad de vivir esta experiencia o recibir estos cuidados culturales. Voy a referirme así rápidamente también a una experiencia también que tuvimos con la profe Camila respecto a la lactancia. Una mujer que tenía muchas dificultades con la lactancia y la que salió en la consulta ahorita miramos cómo se hace la consulta era que necesitaba conectar con el placer y casi todo el masaje la intención que se puso durante el masaje las plantas que se usaron etcétera estuvo todo el tiempo ese mensaje de manera permanente y esa intención sobre todo de conectar con el placer. Cuando esta mujer recibió una de las vaporizaciones que es al inicio del proceso pues está cubierta como lo van a ver ahora más adelante de arriba abajo pues y recibiendo esta vaporización ella dice que de un momento a otro no sabía que ya sentía algo que caliente que estaba saliendo pero como estaba cubierta de arriba abajo no veía que era cuando menos pensó trató de abrir un poco más los ojos y de mirar que era y era leche saliendo y saliendo y saliendo y saliendo impresionante y fue muy bello ver cómo este proceso y el acompañamiento de lo físico emocional y espiritual logró como les decía no solamente este proceso de curación física que se realiza sino también de sanación. ¿Cómo se hace la valoración? Aquí sí voy a hablar de una manera muy muy personal porque es realmente la pulseada es para mí un don que a veces es muy difícil poderlo explicar pero es una herramienta diagnóstica que se tiene desde la medicina tradicional mediante la cual se obtiene la información de las dimensiones físicas, emocionales y espirituales y los tratamientos o medicinas que la persona necesita. Como pueden ver en la imagen el pulso se toma de esta manera y cuando se pide permiso que también me parece algo muy bello yo no entro como si entrar a la casa de alguien siempre voy a tocar la puerta primero no voy a ir abriendo la puerta y entrar aquí también antes de yo entrar en contacto con esta persona le pido permiso y después tomo el pulso de esta forma como lo ven en la imagen y eso es como un canal como un puente que me permite ir haciendo una exploración en el lado derecho vamos a encontrar todo lo relacionado con papá con lo masculino y con lo espiritual en el lado izquierdo con mamá con lo femenino y con lo físico y hay un orden que para nuestro desde el occidental es céfalo caudal acá es inverso y comenzamos por tobillo rodilla cadera cuello hombro codo y muñeca cada una de estas principales articulaciones tiene un significado bueno el que no me voy a referir ahora porque sería muy largo pero es así a través de esa forma como yo encuentro la información no se hace una anamnesis como nosotros la hacemos al inicio sino que a medida que yo voy encontrando información voy haciéndole preguntas a la mujer y pues encontrando coherencia con lo que encuentro entre la policía y lo que se manifiesta también en lo físico otras parteras otras personas otros sabedores que están en este camino pues tienen cada uno un don diferente y en realidad todos tenemos dones es solamente dejar conectarnos más con el sentir para poder encontrar cuáles son por lo menos otras personas pulsean también pero sí entran en su cuerpo yo digamos que veo por decirlo así con otros ojos la información otras personas la información les puede llegar en sueños otras personas ya es con la exploración física también de manera que cada quien tiene como una forma diferente de hacer esta valoración pero bueno yo les voy a compartir desde desde mi camino lo que he encontrado en este proceso después se hace un baño de plantas amargas y dulces esas plantas de qué plantas se utilizan es algo que va a llegarme también en la pulseada en la consulta que hago y esas plantas van a ser lo que la mujer está necesitando hay algo que me gusta mucho de esto y es que no hay protocolos y es muy bello en la medida en que todo lo que vamos a hacer aquí si bien les voy a compartir algo muy general de lo que se hace va a ser muy personalizado va a responder a lo que cada mujer esté necesitando desde todas sus dimensiones en las plantas amargas estas incluyen un baño de asiento con una vaporización mientras esta mujer está aquí recibiendo esta vaporización medita y pide sanación de situaciones difíciles y dolorosas ocurridas durante el embarazo parte y posparto y cuando se hace la vaporización con plantas dulces nuevamente a través de una meditación se agradece por todas las experiencias positivas del embarazo parte y posparto y posteriormente se pide por todas las cosas que quieren que llegue hay algo muy bello también aquí en este proceso y es que la intención no solamente voy a pedir para mí voy a pedir también para esas otras mujeres que de pronto no pueden vivir esta experiencia que están transitando por situaciones difíciles como las que yo transité durante mi embarazo parto y posparto se pide también sanación para la naturaleza o que llegue por ejemplo abundancia y prosperidad para que haya alimento para todos los seres de la naturaleza que haya agua para todas las plantas que haya un aire puro etcétera etcétera y se pide también cuando hablamos de las plantas amargas por ejemplo sanación para el territorio para todas las zonas del territorio que han sido devastadas que han sido por los ríos que han sido contaminados por las tierras que han sido contaminadas por los agrotóxicos todo es decir es una intención muy amplia y eso me parece también algo muy bello hay otra herramienta que no la aplican todos los pueblos es algo que desde lo que yo aprendí de lo que tengo en mi camino como partera y es el masaje de fuego y aquí puedo encontrar algo muy claro de entender mejor de apropiar la frase que dice el cuerpo grita lo que el alma calla literalmente en la consulta se logra ver cómo esas situaciones emociones desarmonías que tenemos todas esas situaciones que nos duelen han encontrado un lugar en el cuerpo físico y se manifiestan en el cuerpo físico de manera que para estas situaciones el fuego ayuda a encontrar ese estado natural de la persona lo que la persona es y ayuda también a transmutar o a evolucionar eso que esa emoción o esa desarmonía espiritual que se manifestó en el cuerpo físico y bueno ahí también hay unas experiencias muy grandes que les podría compartir pero por ejemplo hace poco había una mujer que me consultó estando en embarazo tenía mucho dolor lumbar que todas tenían que estarle pidiendo a su esposo que por favor le hiciera un masaje que bueno era muy muy molesto este dolor lumbar le hice un masaje de fuego en esta zona y desapareció completamente y así hay muchas situaciones de sobre todo el dolor físico que se manifiesta en el dolor físico y es muy interesante ver como el fuego literalmente cambia cierto cuando se hace este masaje en una u otra zona entonces donde he encontrado esa desarmonía pues la reacción del fuego la llaman mucho más alta mucho más amarilla y va disminuyendo a medida que se va haciendo el masaje bueno después viene un masaje corporal como pueden ver en esta foto están allí mis estudiantes de enfermería acompañando en este proceso es un día de rote que ellas ven en esta práctica ese masaje corporal permite liberar cargas físicas y emocionales que han sido contenidas y cargadas desde el embarazo parto postparto incluso desde antes todo lo que tiene que ver por ejemplo con situaciones de violencia etcétera y ayuda a liberar toxinas y eliminarlas más fácilmente libera también la pelvis para soltar eso que ya no se necesita nosotros somos especialmente las mujeres somos cíclicas y allí en la pelvis recibimos muchas cosas que nos cuesta trabajo soltar todo lo que nos duele desde nuestro ejercicio como mujeres las cargamos allí por decirlo así y a través de ese masaje corporal logran ser liberadas y prepara para recibir nuevas cosas sin duda la maternidad nos trae también muchas cosas buenas y tenemos que tener unos nuevos aprendizajes para el ejercicio de la maternidad y siempre para el cuerpo para el masaje de útero es decir se hace todo no se puede hacer masaje de útero hasta que no se realice un masaje corporal completo el masaje de útero es también algo supremamente interesante es no es algo maravilloso digamos a través de la pulsidad logro ver si el útero está ver con nuestros ojos no sé si me va a entender si el útero está desviado a la derecha o a la izquierda y ya después con poderlo comprobar en el examen físico es increíble esto se realiza una palpación también para saber si el útero está frío si está caliente si está alineado si no está alineado y se hace una armonización y alineación que permite evitar posteriormente dolores pélvicos disminorreas dispareunias y a nivel emocional y espiritual tratar las desvalorizaciones femeninas en general las desvalorizaciones pues vienen cargadas o están muy relacionadas con toda esa carga social que tenemos las mujeres con estas herencias del patriarcado con la violencia sexual si todo esto está cargado en el útero no sé si logran ver en la imagen esta es en la aquí se ven el útero antes miren la línea media la línea alfa donde viene este útero por ejemplo está principalmente ubicado en el lado en el lado derecho y no es gratis uno después digamos aparte de la consulta uno identifica qué situaciones han hecho que ese útero se desplace hacia el lado masculino y después del masaje de útero miren donde queda la línea alba viene por aquí queda un útero centrado eso es lo que buscamos con el masaje de útero muchas parteras por ejemplo dicen que a uno le cuesta trabajo entender ellas dicen por ejemplo la matriz está regada hacen referencia a eso que no está en el lugar que es la otra técnica después de eso es el manteado reboso es una técnica ancestral mexicana que contribuye a corregir posturas y alienar el cuerpo femenino después del parto permite contener y cerrar esas emociones todo eso que carga emocional que hemos tenido durante el embarazo y literalmente la mujer se siente abrazada se siente contenida se siente apapuchada por la forma ¿no? como se realiza el manteado reboso y queda así un buen rato queda allí en esta posición y con estas mantas allí amarraditas cuando la cadera no se cierra propiamente saben también que hay una literalmente la cadera se abre y naturalmente se vuelve a cerrar sin embargo hay algunas mujeres que no logran naturalmente hacer ese cierre completo y en ellas se presentan lumbagias crónicas vigidas al caminar desgracia articular de las rodillas insomnio sobrepeso obesidad entre otras dificultades de manera que esta técnica ancestral permite prevenir cualquiera de estas complicaciones después mientras la mujer está allí se prepara también un emplasto un emplasto es básicamente una maceración de plantas calientes que se llevan al fuego con un licor en nuestra zona llamamos chirrinchi que es como un licor tradicional y permite sacar el frío del útero en este emplasto que ven allí por ejemplo hay ruda pero hay también chocolate puede haber altamisa puede haber comino puede haber canela en polvo y esta maceración se coloca sobre un sobre un pañito de tela y se pone sobre el útero se deja allí hasta que esté tibiecito no se puede dejar enfriar completamente porque pues se dice que hay el frío y en otras mujeres estando el emplasto bien caliente bueno ahí se pone una forma en que la mujer soporte ese calorcito se enfría rapidísimo en otras logra estar un poquito más tiempo este emplasto también es una técnica que se utiliza con papa por ejemplo cuando hay en la consulta 50 flores de cabeza cefaleas que son atribuidas al frío a no utilizar el gorro a no utilizar abrigo al salir lloviznarse por ejemplo o no usar los alcoholes en los hoyos entonces eso termina o se deriva en cefaleas crónicas pues por esta por estos descuidos durante el parto y finalmente se realiza o se le da a la mujer una veña energizante o aromática que también va a depender de la consulta por lo general la que utilizo es esta veña que les dejo la fórmula también por si alguien la quiere preparar es supremamente deliciosa no es alimento para el frío para el cerebro y también para el útero que es básicamente una preparación de frutos secos de canela de polvo no es moscada leche entonces cuando la leche está hirviendo se echa sobre todos estos ingredientes y se licúa se parte un huevo y se echa allí es una bebida con la que la mujer termina después de esto la mujer se debe quedar pues en su cama bien encerradita y cuidándose pues ese día y al otro día pues ya puede retomar su vida normal bueno ya para terminar esta es otra imagen del masaje de fuego una frase de una gran amiga también con quien iniciamos también en este camino que dice que solo una mentalidad abierta a lo diferente a los saberes de los demás a su cosmovisión y a su realidad sumado a un sentimiento de respeto por el otro y un gran sentido de responsabilidad social harán posible la interculturalidad en los servicios de salud bueno y pues creo que habrá muchas preguntas también después de esto por allí está también Laura Camila que podrá también ayudar a resolver muchas de las que puedan seguirle surgiendo decirles que este es un camino hermoso maravilloso que es muy importante abrir nuestra mente nuestro corazón a estas otras formas de cuidar la salud y que de ello depende también que nuestros servicios de salud sean aceptados en espacios donde todavía estas prácticas se conservan y que nos acerquemos a ellas con ojos no de juzgar sino de entrar a un mundo maravilloso de entender la salud la enfermedad la vida y la muerte desde otras dimensiones mucho más amplias muchísimas gracias no de juzgar no de juzgar no de juzgar